Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que ha sido demasiadas lágrimas por ti. Y decidí que no me encerrará todo el mismo, mientras tuve en parte con tus amigos, y yo con tu teléfono esperando contigo. Y decidí que no me encerrará todo el mismo, mientras tuve en parte conmigo, que no seré una tonta contigo, 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 que no seré una tonta contigo. Y decidí que no seré una tonta contigo, que no seré una tonta contigo. Amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Anaí regresó a Los Ángeles para grabar su segundo video como solista titulado Me Hipnotizas, y así la captó nuestro compañero Juan Manuel Navarro precisamente en un estudio de la ciudad de Los Ángeles. La ex RBD está más feliz que nunca por el éxito que está teniendo con su producción Mi Delirio, y asegura que las críticas que le han hecho a su trabajo, las toma con calma, ya que lo importante para ella es seguir trabajando para cada día ser mejor. Bueno, el concepto de este video está lleno de animación, de cosas así como, hay que usar mucho la imaginación en este video, nos va a transportar a mundos distintos. Pues hemos causado mucha controversia, yo creo que eso es lo importante. Al final de cuentas mi abuela decía que cuando no hablen ahí sí ponte a llorar, mientras hablen deja los que hablen y ríete y que no te importe lo malo.